Gente, C11 contra YG, ¿vale? Están jugando en la final, ellos. Voy a verla desde aquí. Primer beso de Zen y siguiente 11, si no me equivoco. Buena. Vale, 1-0, gente. Ay, jodrao. Pesados son, Jerián, tío, que pesados son. Sí, sí, vamos, tío. Gano Javiji, Gigi. Pero que Javiji ni que Javiji. Por pesados. Es un robo. Me cargue a la mitad de la gente. ¿Qué te vas a cargar? La gente hay que esperar. Ah, escucho. Dale, dale, que avise cuando... Vamos a por la segunda partida, 13-11, Y, G. Ojo. No quiero otro año fuera de Europa. No, no, Alberto, si fuera de Europa ya estáis. Date cuenta. Fuera de Europa ya estáis. Ahora estáis en la Europa League. ¿Qué tal, Crow? Lo agafaste. Pero si es que yo no agafo, yo estoy muteado. En Volcán, sí, en Volcán. Suicídate. Los test, yo no sé si juegan nerviosos. Sé que son buenos, tío, pero... No sé si están jugando nerviosos. No sé por qué están nerviosos. Bruh. Bueno, buena. Buena tampoco. A ver, teníamos 2-11 detrás, ¿eh? Sí, pero... ¿Yo he dicho lo que me han dicho? Bien, Javi. Yo he dicho lo que me han dicho. Mamita. 2-0. Que me han dicho que hay 2 detrás. Yo creo que va a la segunda y ya está. Sí, sí, pero el detrás también ha liado. Evry. Es de la palma. Tiene mala posse, vamos a ver a otro. Sal las 3 adelante, tío. ¡Ey! ¿Qué pasa? Muy bien, Zenix. Sí, sí. Muy buena, bro. Bien, Zenix. Te dije 3 wins o fuera, ¿eh? Llevas 2. Ya, eso no lo escuché, ¿eh? Te queda buena, bro. Mira aquí dice el chat. Zenix, qué buen fichaje. Qué bueno es, Dios. Nah. Estaba jugando yo. Con su cuenta. No más. No, sí. Buah, qué bueno soy yo. ¡Ay! Acabéis de pasar todos, me los llevo. Gracias a que deje fuera a ver, chido. Han pasado todos, me los cortes. Pobre cortes. Y creo que tienen posis ellos, ¿eh? Pero Dios, Daniel. Eh... A ver, Pablo. A ver. Pablo creo en que avetar. ¿Qué tal lo hacen? Bien, Zenix me en ese segundo. Buena, Pablo. Muy buena. Bien, Iván. Tenis, bro. Bueno, que tres wins, ¿no? Ya lo tienes. ¿Es tu primer beso en Zenix? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Tres wins de Zenix en cuatro partidas. Qué payaso. No, ya, ya. Si nos vamos. No, voy a pasar, bro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué pasé? ¿Quién no pasó? No pasa nada. ¿Un bot? Pero sí. Es siete para siete, Cortus. No pasa nada. Ah, es verdad, bro. Cortus juega. ¿No estás tú, Dogues? Sí, Cortus es de mi. No, pero me desconectó. Ah. Lo pensaba, bro. Que sí jugaba, que era una broma. Bro. No sé si va a colar, ¿eh? Que no, que no. ¿No te metas en el fault, bro? Claro, yo no debía pasar. Si se quejan es tu culpa, ¿eh? Pero sí, estamos siete, bro. Diles que Dogues no llevan tu área. Me la juego yo, ya que sé que... Ya, pero... No hay pruebas. Por ahí. Uy, SSL. ¡Hala, hala, hala! ¡Uf! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué trolleada! ¡No, esperadme! Espera, esto digo yo también. Esperad, esperad. Nada, yo no paso. Qué malo tenis. ¡Hala, tú! Le restamos una Win of Zenix. Están dos. ¡Miradlo por derecha! En SSL una y yo me he tirado como un macaco por la derecha. Y vais se ve que era izquierda. Tres pa' cinco, ¿eh? Vale. Voy a dar calouts. Dos de ellos murieron. Tres pa' tres. Vale. SSL es actualmente el mejor jugador de la historia. Vale. SSL. Está ahí dos pa' tres. No lo hacéis fácil. No me lo puedo creer, SSL. O sea... Es que el timing de lo que he dicho y lo que ha pasado... Es que parece que lo he dicho... Es que ha sido un directo. La gente me echará si lo subo, bro. Vale. Este... Eso ha sido... O sea, eso ha sido... Que lo ha puesto a él en edición. ¿Qué va, bro? Es que voy a pensar que soy gafe, de verdad. Creo que sí que soy gafe. Nada más que el Barça está jugando muy bien. A ver. Pa' que mentís. Ah, era buena. No sé si es algo. No. No, nada. No me salto, tío. Me ha jugado, bro. Lo he acabado de ver. Lo he acabado de ver. Bueno, 4-1, gente. Es que no tiene sentido. Bueno. Me fijo en... Javi G... Tari... 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 Ese está muy bien. Ya fue la broma, así. Vale. Uno, dos. Cuatro. ¿Pasa este brie? Sí, pasó brie. Cinco. Sale bien RX por parte de YAG. También Zenix. ¿Te imaginas Zenix que debuta ganando cuatro? Pues puede ser, que está en cabeza. Vamos a verle. Buenas, Zenix. Bueno, dog. ¿Me ha hecho? Dog está loco. No va a permitirlo, Dog. ¿Qué hace? Ah. No he visto al lado, la verdad. ¿Qué es tan bueno, Dog? Es Zenux. O sea, Neu. Buena, Zenix. Bien. Buen Kaleuri. Ganó, Dog. Es... Buena llamada hoy. Casualmente no es Tagoon. Tío, que bien Zenix me da envidia. ¿Envidia a los bots qué es? Imagínate seis partidas y solo ganas tres. Ha perdido la mitad de las partidas. Y Brienne Race mejorando. Estoy contento. Es increíble. Increíble. Hagan clip también de eso. Esto va para YouTube, este versus ya. Javi G. Gente, si ganamos acaba el versus. Tenemos a Javi G en cabeza. Le sigue Pablo. Debutando en C11. Tanto Zenix como Pablo. También Crow se cae Pablo. Se caen todos. Solo queda Javi G. Uy. Uy. Vale. Javi G es otro que sé que está practicando mucho mapas de carrera. Uy. No. No me lo puedo creer que te acabo de agafar también, tío. Llevan tres. Hemos perdido. Sí. Yo me lo... No voy a hablar más, tío. Algo difícil. Calla tu. Cortus, calla tu. No me lo puedo creer, tío. He dicho... Sé que Javi G está practicando mapas de carrera y justo se cae, tío. 5-2. Que iba tu realidad. No hablo más. Me ha hecho un body muy... Me ha hecho un body muy solista. No, no. Te café, lo siento. Eh, Cordis. Dime. Eh, juega por mi... Voy a cenar goles. Vale, aprovecho. No, no, no. Agáfate a ti mismo, ya que estás. He dicho que aprobéis a dar, se atragantará, tío. Lo veo que es capaz. Vale, la gano yo para acabar, ¿o qué? No, tío. ¿Cómo es bastante? 6, creo. 2-2. A ver, tío. No, creo que 5, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué vayas. Ah, pues sí. A ver qué tal la final tenemos a CSL. Muy buena posición. Vamos a verle. Para los que me llaman Gaffe, va a ganar CSL. Ya veréis. ¿CSL? Uy, 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 uy. Claro. Explícate, ¿qué dije? Ganaría Crow. Anda, jadiditos. Crow pone el 6. A 2. Muy buena, Crow. No, 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 no ¡Gracias!